¿Qué tal amigos? Hoy les mostraré cómo hacer que su Hot Wheels pueda lanzar llamas por el escape. Comenzaremos primero modificando nuestro auto con una punta de escape de metal, como se aprecia en el vehículo. Utilizaremos un encendedor de estos que generan una chispa mediante un material. Piezo eléctrico. Como material adicional utilizaremos un poco de cinta más kilo de aislar, y dos cables. Delgados, cortados a la medida de tu vehículo. También usaremos un cotonete y un poco de alcohol o en mi caso usaré este desodorante para hacer la combustión. Posteriormente procedemos a desarmar nuestro encendedor para quedarnos con esta pieza que genera la chispa. Y con un poco de cinta pegaremos un cable a la parte inferior de nuestra pieza que genera la chispa y, el otro cable lo uniremos en la parte superior. Posterior. Así quedan los cables pegados a nuestra pieza que genera la chispa y posteriormente. Comprobamos que la chispa salga hasta los extremos de los cables. Introduciremos el cable inferior en el centro de la punta del escape, tal y como se muestra muestra aquí. Y el otro cable lo uniremos en la parte exterior del escape para que se pueda generar la chispa en el interior de este. Introduciré. Ahora procedemos a retirar un poco de algodón a nuestro cotonete para que quede de la siguiente forma, y después humedeceremos esa parte con el alcohol en mi caso desodorante. Y lo esparciremos dentro del escape para que haga combustión. Ahora quien les dejo el proceso y el resultado amigos. Ahora procedemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!